Pararon las carreteras, aquí enfrente de la Nissan Y voy solo No, más leve No hay nadie No hay más Dios El tránsito me dejó pasar Es una de las avenidas principales Más que yo de idiota Me vine por aquí A ver si Me daba la chance pero tengo que ir para allá Y no voy a bajar Pero lo chido es que puedo hacer esto Cámara, si hay otro tránsito ¿Por qué me dice? Creo que está todo el tránsito, todo el tránsito ¿Por qué? El mar Vamos a irnos por un momento. Ahí wey. Me da la escena de dos manos. Ya llegué hasta que no quiera hasta allá arriba. En una hora. Para llegar. Bueno. Me vine desde Ojo Caliente hasta allá. Que se me ha pasado. Y fue vosotros por unos 3 minutos. ¡Ah! ¡Cámara!